Una visita protocolar efectuó el director regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji, Juan Rocavado, al alcalde Jorge Soria Quiroga. En la oportunidad, la autoridad de gobierno le expuso a Aledil la iniciativa de aumentar la cobertura educativa para los párvulos de Tarapacá, relacionada con extender las garantías de la enseñanza preescolar y de calidad a más niños y niñas en el país. En ese contexto, el director regional de la Junji mencionó que es fundamental que la autoridad comunal conozca de cerca los beneficios que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet pretende llevar a cabo en beneficio de 90.000 niños del país que tienen entre los 0 y 2 años de edad. Darles a conocer la meta presidencial en cuanto al aumento de cobertura en salas cunas. Nosotros tenemos una meta de 75 salas cunas en los 4 años de este gobierno. En el marco de la reforma educacional impulsada por la presidenta Bachelet, al igual que dar a conocer la nueva institucionalidad de salas cunas y de jardines infantiles. Asimismo, Rocavado destacó el compromiso por parte del alcalde con la primera infancia, donde recordó que el jefe comunal puso a disposición del servicio los equipos técnicos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social Cormudesi para trabajar en beneficio de los menores e inaugurar más salas cunas en la comuna. Por otro lado, el alcalde manifestó su compromiso con la presidenta y con la primera infancia, que es aquella que nosotros atendemos en nuestra región. Básicamente esa fue la entrevista que tuvimos con el alcalde. Salimos muy contentos, él puso a disposición de los equipos técnicos del municipio y de Cormudesi para en lo más pronto posible estar inaugurando junto con él y la presidenta nuevas salas cunas en nuestra comuna. Por su parte, el jefe comunal se mostró comprometido con este tipo de iniciativas, manifestando su intención de apoyar este proyecto y brindarles educación y recreación a los párvulos de Iquique. Por último, el director regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles agregó que en Tarapacá se quieren habilitar 75 salas cunas más, y la idea es poder contar con el apoyo de los municipios de toda la región para cumplir con dicha meta a través de la entrega de terrenos en un sufructo en donde se puedan levantar estos recintos.